Sean bienvenidos a su canal de idiomas RD. Hoy vamos a aprender algunos nombres de algunos países de español a creole. Bienvenidos a su canal de YouTube RD. Hoy día vamos a aprender algunos países de español y de creole. Yo soy de Alemania. Yo soy de Alemania. Yo soy de Alemania. Yo soy de Alemania. Argentina es muy lindo. Argentina es muy lindo. Argentina es muy lindo. Argentina es muy lindo. Australia es grande. Australia es muy grande. Australia es grande. Australia es grande. Yo vivo en Brasil. Muévete Brasil. Yo vivo en Brasil. Muévete 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 Brasil. China es un país muy bueno. La China es un país muy bueno. En Chile son las 5 pm. Chile les 5 pm. En Chile son las 5 pm. Chile les 5 pm. En Cuba hay buenos doctores. Qui va gen bon docte. En Cuba hay buenos doctores. Qui va gen bon docte. Tengo familia en Colombia. Muegen fami colombi. Tengo familia en Colombia. Muegen fami colombi. Mi primo está en Dominica. Kouzemlan Dominic. Mi primo está en Dominica. Kouzemlan Dominic. Yo voy para Ecuador. Muen prale, Equaté. Yo voy para Ecuador. Muen prale, Equaté. Eripto es un país maravilloso. Eripto es un país maravilloso. Egipto es un país merveilleo. En El Salvador hay el mejor presidente. Salvador es el mejor presidente. En El Salvador hay el mejor presidente. Salvador es el mejor presidente. En España hace mucho frío. En España hace mucho frío. Estados Unidos es precioso. Estados Unidos es precioso. Estados Unidos es precioso. Estados Unidos es precioso. Francia es uno de los países más bellos. La Francia es uno de los países más bellos. La Francia es uno de los países más bellos. Mi amigo quiere ir en Haití. Zanmim nan vle ale Haití. Mi amigo quiere ir en Haití. Zanmim nan vle ale Haití. En Irán hay buenos soldados. En Irán hay buenos soldados. En Irán hay buenos soldados. Algún día iré a Irak. Yonjú muépral Irak. Yonjú muépral Irak. Algún día iré a Irak. Yonjú muépral Irak. Israel es un país bendito. Israel es un país bendito. Israel es un país bendito. Mi tía está en Italia. Matatmoy itali. Mi tía está en Italia. Matatmoy itali. Me voy para Jamaica. Muepralé jamaí. Me voy para Jamaica. Muepralé jamaí. Muepralé jamaí. Japón está cerca de China. Japón près de la China. Japón está cerca de China. Japón près de la China. Mañana estaré en México. Demén map Mexique. Muepralé jamaí. Mañana estaré en México. Demén map Mexique. Muepralé jamaí. Muepralé jamaí. Nicaragua es un país limpio. Muepralé jamaí. Nicaragua es un país limpio. 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 Nicaragua es un país fiancé. Panamá es un país y. Panamá es un país puede ser lik centro de China. Paraguay es un país pequeño. Paraguay es un país pequeño. Mi hermano irá a Perú. Fremnan pral Perú. Mi hermano irá a Perú. Fremnan pral Perú. Brasilia es la capital de Brasil. Brasilia es la capital de Brasil. Brasilia es la capital de Brasil. República Dominicana es uno de los mejores países. República Dominicana es uno de los mejores países. República Dominicana es uno de los mejores países. República Centro Africana hay muchos negros. República Centro Africana hay muchos negros. República Centro Africana hay muchos negros. En Rusia están los mejores militares. La Rusia es uno de los mejores militares. En Rusia están los mejores militares. La Rusia es uno de los mejores militares. A mi papá no le gusta Senegal. A mi papá no le gusta Senegal. A mi papá no le gusta Senegal. Venezuela es un país que tiene muchos petróleos. Venezuela es un país que tiene muchos petróleos. Venezuela es un país que tiene muchos petróleos. Gracias por terminar de ver nuestro video. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos. Y déjanos ahí abajo tu comentario, duda o pregunta. Y sobre todo que no se te olvide activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro video. Recuerda somos tu canal de idiomas RD. Díomanes que te olvides, compártelo con tu videos, si te olvides de compartir el video con tu likes de ver este canal. Recuerda suscribirte al canal de idiomas RD. Y que te olvides de suscribirte al canal de los otrosnos.